Juan, vamos, que me votan del programa. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él provee todo. Él conoce a sus hijos, a su honestidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Vamos a la pausa comercial. ¡No! Choca, acompaña. ¿Perdón? Alguien más puede. Dale, dale. Gracias, señorita Gisela, por su producción. Señorita Alexandra. No se preocupen, nada, nada. Gracias a ustedes por nos ayudarnos. Vénganse para acá y voy a decir, venga, vénganse para acá. A ver qué cosas. Gracias, ONG, Echevarría, por ir. También. Hasta aquí, señorita. Gracias a eso, ONG, que nos ayudó. Continuamos en vivo y directo. Exactamente, y queremos seguir, disculpa, porque nos hemos excedido en tiempo. Pero ustedes no se van a perder nada. Porque uno de los más lindos bailes viene ahora. Quiero dar la bienvenida a Ismael Arroz otra vez. Gracias, Ismael. Gracias. Perdónenme la hora. Michelle, ¿cómo están? ¿Ya listo el día de la obra? Vengo de estrenar Alicia. ¿Hoy día? Sí, he salido de las diez y media de la noche, he llegado así. ¿Desde el municipal? No, del Valle Nacional, en el Gran Teatro. ¡Au! Tenemos que ir a verla, tenemos que ir a verla. Bueno, Ismael Arroz, Michelle, empiezan con un merengue. Cuando ustedes me digan, a la orden. Tienen cinco segundos, gracias a Inca Farma. Cinco, tres, dos, uno, tiempo. Cuando me des la orden. ¡Lance, señor director! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? 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 ¿Ahora sí? ¿Te mata la pena? ¿Ahora sí? ¿Te mata la pena? ¿Mientras yo gozo? ¿Una mujer buena? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? 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 ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? 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 ¡Abusado, bronca! ¿Y cambien a qué ritmo? La gente que está de pie aplaudiendo. ¡Abusado, bronca! 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 ¡Bravó! ¡Señores y señores! ¡A línea de jueces y a la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Paletazo! ¡Morela, Pachi y Carlos! ¡Nueve, ocho! ¡Un voto secreto! Y seguramente la próxima semana vamos a hablar muchísimo de esto. Porque, por ejemplo, este baile tuvo un punto menos que el de Alessandra. Pachi lo calificó como un baile menor al de Alessandra de Negri. Y el baile de Milena por el jurado fue calificado con un baile menor al de Alessandra de Negri. Definitivamente esta semana la Academia observará cada baile. Y seguramente nuestros jueces, nuestro jurado ingresará a la Academia a explicar. Porque adentro decían el baile de Alessandra fue lindo. Pero, para usted, para ellos, fue mejor que el de Milena. hasta este momento Alessandra de Negri vino obteniendo un puntaje altísimo. Y, y me alegra. Pero, solamente transmito lo que está pasando en el interior. El puntaje del público para Ismaela Rosa y Micheles. ¡Atención, señores y señores! ¡Nueve! ¡Nueve! El público calificó con nueve. Muy bien. Invito a los sentenciados, Soana, Coto y Sofía Franco. Ahí los tenemos. El notario, Marco Pacora, está conmigo y la representante de Lonaje. Gracias. Lorisa Pedriñaña. Deja la competencia. Le digo adiós. Le digo adiós. A Coto Hernández y Laura. Señoras y señores, Coto Hernández. Ha sido hermoso tenerlos. Adiós a esta competencia. Ahora yo paso por allá. Muchas gracias. Ahora yo voy allá a despedirme y voy a grabar todo. Gracias, Coto. Con mucha pena lo despedimos. No voy a tener tiempo de decir todo lo que quiero ni de abrazar, ni nada. Solo una pareja de las dos continúa y pasa a la octava gala. Queda eliminada del show. No la volveremos a ver en el gran show. Voy a leer a quien se queda con nosotros por una semana más. El nombre que lea se queda. La persona que nos mencione quedó eliminada. Una semana más en el show. Espedida por el público. Sofía Franco y George se han quedado. Continúan en competencia. Se quedaron. Sofía Franco. Eliminaron a Soana y George. Sofía y Andrés. Señoras y señores. Siguen en competencia. Qué pena Soana y yo no poder abrazarla. Con nosotros para el último baile de la noche. Erick, Elera y Andrea. Ahí están Gisela. Ya. Listos. Les toca bailar urban primero. Gracias Erick por estar aquí. Gracias. Cuando me den la orden. Cuando me den la orden. Eliminaron a Soana. Eliminaron a Coto. Quedó Sofía. Y hay nueva sentencia en un instante. Lance, señor director. Eliminaron a Coto. Con el controlador. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.